Ya cuantas veces me han sacado de este mapa Ya bien borracho con uno de la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis batizando mis talones Les pedí entre treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolví, grité y canté de sentimiento Me recordaban a un amor que antes tuve Dejen de una paz y recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores De comas, cuatro, cinco, veinte, treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Me direto treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolví, grité y canté de sentimiento Me recordaban a un amor que antes tuve Dejen de una paz y recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores De comas, cuatro, cinco, veinte, treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores De conas, cuatro, cinco, veinte, treinta copas ¡Gracias!